Este es un sistema de control por horas el cual nos indica podemos prender un sistema de 1 a 6 horas y podemos apagarlo al mismo tiempo de 1 a 6 horas este tester nos indica que el sistema está prendido y este nos indica las horas que están programadas en este caso están 2 horas programadas estas son las salidas de corriente directa por si ustedes necesitan conectar cualquier tipo de iluminación o cualquier tipo de sistema que funcione con 12 voltios este es el de encender y apagar este que está acá es el de horas es decir, acá programo cuantas horas necesito el de programar y el de resetear entonces vamos a mirar como funciona y estas son las salidas de corriente alterna y ahí se dan cuenta la toma y el también tiene una memoria interna es decir, si se va la luz por ejemplo yo le tengo programada una hora encendido y dos horas apagado entonces vamos a mirar si yo lo apago ahí se apagó vean el tester está apagado y yo vuelvo y le enciendo y va a durar una hora prendida ahí se dan cuenta el encendido entonces vamos a mirar que encendió entonces yo lo tengo conectado a unos calentadores entonces vamos a apagarlo y vamos a mirar por dentro que el sistema esté apagado entonces si ustedes se dan cuenta el tester está apagado ahí en este caso esas tomas si yo llevo y enciendo el sistema indica que está encendido por una hora y acá el tester encendió listo entonces vamos a mirar acá acá está el sistema listo si nosotros queremos programarlo entonces oprimimos el de la mitad lo tenemos oprimido y cuando nos indique ese sistema soltamos y ahí podemos programar entonces podemos una hora dos horas tres horas cuatro horas cinco horas seis horas y el retorno una hora programar y ahora le vamos a programar las horas que el DURY ha apagado es decir primero programados cuánto va a durar el sistema encendido y después cuánto va a durar el apagado igual una hora dos horas tres horas cuatro cinco seis horas y acá le indicamos que son dos horas nomás le vamos a aceptar y él empieza a contar el tiempo si por ejemplo queremos mirar las salidas de corriente alterna de corriente directa entonces vamos a mirar acá vamos a conectar esta este tester acá un momento ya lo miramos entonces acá ya miramos vea ahí están encendidos los D2 LED y ahí están conectados entonces ahí están conectados si yo los suelto y ya se apaga entonces las ventajas de este también una capacidad de 40 amperios máxima este sistema trae memoria ya se dieron cuenta y tiene la capacidad de usted economizarle energía entre un 75% a un 25% según las cantidades de horas que usted le programe es un sistema bastante útil lo pueden utilizar también para sistemas de sus casas o para sistemas de acuadrofile espero les guste y cualquier cosa me pregunten en el WhatsApp 315-804-0261